Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a él Si en mi vivir no existiera él, no sé qué sería de mí Porque todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza Todo se lo debo a él Si en mi aliento él no fuera el viento ¿Cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera en el centro Habría un vacío en mí Y es que todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Mi casa y mi familia Y todas mis canciones Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Mi casa, mi familia, y todas mis canciones, todo se los debo a Él. Oh, 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 levante sus manos. Me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me amaste a mí. Vamos, dígaselo. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, yo te amo. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, ministrame. Te adoramos, te adoramos, ministrame. Amén. Tu vida diste por mí, en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecado. Amén. 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 La luz y así permanecer Y derramar ante ti todo mi ser Vengo a rendirme a tus pies Agradecido Señor, me perdonaste Cambiaste mi corazón Tu vida diste por mí En una muerte tan cruel ¿Por qué me amaste? ¿Por qué me amaste? Siento yo un vil pecador Quiero postrarme ante ti Jesús En silencio Reconocer que tu amor por mí Lo merezco Mi Jesús Quiero postrarme ante ti para adorar Mi Jesús Mi Jesús Mi amado Quiero regar con mis lágrimas Tus pies Quiero besarnos Quiero besarnos y así permanecer Y derramar ante ti todo mi ser Quiero besarnos Quiero besarnos Quiero besarnos Quiero besarnos Quiero besarnos Quiero besarnos Y así permanecer Y así permanecer Y derramar ante ti todo mi ser Mi Jesús Mi Jesús Mi Jesús Mi amado Quiero cruzarme ante ti para adorar Quiero cruzarme ante ti para adorar Y derramar ante ti para adorar Y derramar ante ti todo mi ser Derramamos nuestro ser delante de ti en adoración Señor Jesús Porque tú eres signo de recibir toda la gloria Todo el honor y todo el reconocimiento Te alabamos en esa noche Te alabamos en esa noche Jesús Te alabamos desde nuestro corazón Porque sólo tú eres signo Aleluya 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 Desde el principio Cuando te necesité Desde el momento Cuando la mirada se Desde ese día Cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí Se fue a poner Supe que me amabas Supe que me amabas Pero lo entendí Supe que buscabas De más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces Me cuidabas Y te oí Como un susurro Fue tu voz En el silencio Cada día me atraías Hacia ti Supe que me amabas Lo entendí Lo entendí Que supe que buscabas De más de mi Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor me regalaste tu perdón Supe que me amabas y lo entendí Supe que buscabas nada más de a mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué No, supe que me amabas aunque huí Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor me regalaste tu perdón Estoy aquí Estoy aquí Mi dulce Señor Estoy aquí Amado Salvador Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Mi despertar y mi atardecer Todo se lo debo a él Si en mi vivir no existiera él No sé qué sería de mí Porque todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Mi vida y sustento Mi fuerza y esperanza Todo se lo debo a él Si en mi aliento Él no fuera el viento Como podría vivir Y si de mi corazón No fuera el centro Habría un vacío en mí Y es que todo se lo debo a él 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 Mi vida y sustento Mi fuerza y esperanza Todo se lo debo a él 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 Mi casa y mi familia Y todas mis canciones Todo se lo creo a él Todo se lo creo a él Todo se lo creo a él Mi vida y mi sufrimiento Mi fuerza, mi esperanza Todo se lo creo a él Todo se lo creo a él Todo se lo creo a él Mi casa, mi familia Y todas mis canciones Todo se lo creo a él Bendito Levante sus manos Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me vio Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Y me viste a mí Y me viste a mí Yo soy tu niña La niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí 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 Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más Te amo más que a mi vida Te amo más Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí, y me diste nombre, yo soy tu niña La niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí Te adoramos, te adoramos, ministrame Te adoramos, ministrame Vengo a rendirme a tus pies, agradecido Señor Me perdonaste, cambiaste mi corazón Tu vida diste por mí, en una muerte tan cruel Porque me amaste, siendo yo un vil pecador Quiero posarme ante ti, Jesús Y en silencio, reconocer Que tu amor por mí, no merezco Mi Jesús, mi amado Quiero posarme ante ti, para adorar Mi Jesús, mi amado Quiero regar con mis lágrimas, tus pies Quiero besar con mis lágrimas, tus pies Quiero besarlos y así, permanecer Y derramar con mis lágrimas, tus pies Quiero besar con mis lágrimas, tus pies Agradecido Señor, me perdonaste Cambiaste mi corazón Cambiaste mi corazón Tu vida diste por mí, en una muerte tan cruel Porque me amaste, porque me amaste Porque me amaste Siendo yo un vil pecador Quiero posarme ante ti, Jesús Y en silencio Reconocer que tu amor por mí, no merezco Mi Jesús, mi amado Quiero posarme ante ti, para adorar Mi Jesús, mi amado Mi Jesús, mi amado Quiero regar con mis lágrimas, tus pies Quiero besarlos y así, permanecer Y derramar ante ti, todo mi ser Mi Jesús, mi amado ¡Gracias por el corazón! ¡Gracias por el corazón! ¡Gracias por mi ser! ¡Gracias por el corazón! ¡Gracias por el corazón! ¡Gracias! 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 Mi Jesús, mi amado, quiero cruzarme ante ti para adorar Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies Quiero besarlo si así permaneces y derramar entre ti todo mi ser Derramamos nuestro ser delante de ti en adoración, Señor Jesús Porque tú eres signo de recibir toda la gloria, todo el honor y todo el reconocimiento Te alabamos en esa noche, Jesús, te honramos desde nuestro corazón Porque sólo tú eres signo ¡Gracias! ¡Gracias! Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí Y cuando lejos me encontraba te sentí Sabía que entonces me cuidabas y te oí como un susurro Cuando fue tu voz en el silencio, cada día me atraías hacia ti Supe que supe que supe que supe que supe que me amabas y lo entendí Yo me fui y supe que supe que supe que supe que me buscabas más de a mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Y supe que me amabas Aunque huí lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y supe que me amabas Y no entendí Y supe que buscabas Y amabas de a mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué no Supe que me amabas Aunque huí lejos de tu casa Y yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y estoy aquí Y estoy aquí Mi dulce Señor Estoy aquí Amado Salvador Estoy aquí Y estoy aquí Hermoso Amado Salvador Amado Salvador Amado Salvador Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.